El gobernador electo Alejandro Armenta participó en la firma del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, un acto encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Durante el evento reafirmó el compromiso de Puebla para avanzar en el saneamiento integral del río Atoyac, una prioridad estratégica para su administración. Entre las acciones destacadas se encuentran la vigilancia a las descargas contaminantes que emanan de municipios y de empresas, la modernización a los sistemas de riego y la creación de nuevas plantas de tratamiento en puntos críticos como San Martín Texmelucan. Además se fomentará la educación comunitaria sobre el uso responsable al agua en colaboración con la Comisión Nacional del Agua y universidades como la Benemérita Universidad. Armenta subrayó que esas medidas buscan enfrentar un desafío histórico para garantizar el acceso equitativo al agua, mejorar la calidad de vida y promover un desarrollo sostenible en los 70 municipios por los que pasa el río Atoyac en el estado de Puebla.